¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, mira, acabo de venir de helar y de comprar, ¿vale? Estoy sacando un poquito las cosas y os lo voy a enseñar ahora mismito todo ¿Vale? Que vaya el día que está siendo hoy Hoy está lloviendo Hoy nos ha cogido que está cayendo un buen chaparrón por aquí Pero tenía que acercarme porque me hacían faltas algunas cosas Entonces, lo he aprovechado y he ido en un momento Parece que se oscurece por ahí Os voy a poner en este ladito Aquí, que creo que aquí va mejor, ¿no? Y eso, que hoy ha amanecido lloviendo Y decía que iban a bajar bastante las temperaturas Así que a ver A ver qué pasa Así que ir a comprar Les voy a enseñar ahora mismo lo que he traído Que tengo tan poco espacio aquí en el lado este Que tengo que ponerlo todo un montón Pero bueno Pero bueno Voy a traer Voy a traer el ticket Un momentito A ver Mira, lo primero que me he traído Ha sido un pijama Mira, he traído un pijama De caballero ¿Vale? Es este Este de aquí Este está A 11,99 Esto un poquito de alea Ahí va A 11,99 ¿Vale? Este de aquí Se lo he traído a José Es finito, no es gordo Es finito Porque está en los pijamas gordos Le incomoda mucho No los quiere Tiene dos Que muchas veces me los pongo yo Porque a mí no me importa A mí me da igual que esté gordito A mí no me molesta He traído también Bueno, voy a decir también Para quitar Las cosas que he traído así De De ropa Ha sido eso Y me he traído Una manta Esta sin rosita Que mira que rosa más bonito tiene Esta es de 1,30 A ver 1,30 por 1,70 Este se lo he traído Para la niña Que quiere cambiar cuartos Quiere poner cosas en rosa y grise Y como la he visto Y la he visto muy bien de precio Está a 10 euros A 9,99 Se la he traído Bueno, pues ahora ya sí Empezamos con las cositas Estas de comida Te he traído Coca-Cola La larga esta del Pajahorro A 7,8 Y cerveza sin alcohol De esta A 2,99 Papel higiénico De este Trae 12 rollos ¿Vale? Este está A 3,99 Patatas De 5 kilos Estas A 3,99 Yo no sé Pero yo en mi casa Gasto un montón de patatas Es lo que más se gasta ¿Eh? Que le gustan unas papas Atún claro En aceite de oliva ¿Vale? A 3,99 Un gel de ducha De este de Johnson Vita Rich Con flor de granada Huele estupendamente No sé cómo será Pero huele estupendamente Este está A ver A 2,99 Yo supongo que será bueno Porque las cosas de Johnson La verdad es que yo Las cosas que he comprado Siempre me han gustado A ver ¿Por dónde voy? Que me lío Agua mineral De 5 litros Esta es la garrafa Me he traído 2 A 45 Papel multiuso Este A 2,89 A ver Vamos a ver En qué sitio Ahí Tomate frito Mira Mira esta vez Me lo he traído De las cajitas Esta Esta A 99 ¿Vale? Los 3 a 99 Porque es que Últimamente El tomate Que ustedes saben Que yo compro De De cristal De los botes de cristal De aquí del Aldi No me está gustando No sé No me Hombre Si me lo tengo que traer Me lo traigo No en un momento dado Pero No me están gustando Me está gustando Más el de Mercadona A ver Barras de pan También me he traído 5 De estas De las barritas De estas que Ustedes sabéis Que yo compro A 1,95 ¿Qué más? He traído chocolate De este De A ver Un momentito Si están todos Al mismo precio A 1,99 Me he traído De este chocolate De Lix Este tiene Avellanita Y de este Me he traído Dos Este es de Chocolate con leche Y crema ¿Vale? A 1,99 Calabacines Me he traído Dos o tres A El kilo está A 2,35 Yo Me he traído 1,99 No, está un preparado Papuchero Que tengo ahí Tengo ahí preparado Papuchero Pero no tenía Tocino Y como he visto Que aquí ya viene Ya viene con el Tocinito Pues me lo he traído También A 1,65 He cogido huevos Aquí está A 1,29 Los de 12 ¿Vale? Me he traído También un salomillo Porque lo voy a hacer Hoy A 4,67 Y todavía no he ido A comprar Albonzabo Me lo he traído De ahí mismo También Cuarto trasero De pollo También me lo he traído De ahí Donde lo he puesto Aquí A 2,83 ¿Qué más he traído? Cañas de chocolate Esta fue la primera vez Que la traigo No sé cómo serán Las cañas ahí El paquetito este Viene en 6 A ver A 1,69 Jamón cocido El paquetito este A 2,65 Me traigo una coliflor Una coliflor A 1,89 La pieza Pimentos italianos Me he traído Unos poquitos El kilo está A 1,79 Y yo me he traído A 1,77 Chorizo y salchichón A 1,55 Queso fundido De lancha A 99 Un paquetito de zanahoria A 44 Estaba más baratito Normalmente suele estar a 69 O así Copitas de chocolate Y nata De esta me he traído 3 paquetes 3 paquetes A 75 ¿Vale? Vienen 4 Ajos La mallita de 250 A 1,19 Las bebidas Estalastea De coco y piña Fresa y plátano Esto traen 12 A 1,99 He cogido Una mallita de limón De limones A 1,19 Una lechuguita Y se ve De esta ¿A dónde está? A 95 Manzana Una bolsita De 2 kilos Estas son de las galas Soy al galas A 1,99 Me falta A ver A ver si me la he pasado yo Porque me he traído una pizza A ver si la veo Aquí Pizza carbonara A 2,64 Ya sabéis que estas Que le encantan a ellos Le gusta mucho esta Y la de 4 queso Y me he traído Una cajita de leche De esta Para la niña Que a ella le gusta Entera A ver A 69 Y los japoneses Estos Que lo han traído Al final Aquí En el Ardi Que ya llevaban tiempo Que no lo traían Y este me encanta La verdad es que me gusta mucho Este está A ver A 1,29 Este me encanta Ya sabéis que lo he dicho En el vídeo De productos terminados Os lo dije Que lo habían traído Y hubo un tiempo Que no lo traían Pues otra vez Lo he visto Y me he traído 2 Bueno chicas Y chicos Pues esta ha sido La compra esta vez De De Del Ardi Espero que os haya gustado Si es así Darme un like ¿Vale? Que me ayuda mucho Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho ¿Vale? Para que poquito a poco Seamos más Y yo también Me anime un poquito más Y Y Y nada Que Que nada Que eso es todo Dar a la campanita Para que cada vez Que yo suba vídeo Podáis ver Y ya está Así que os dejo a ustedes Y yo me voy a poner A guardar Todas estas cositas Que lo que menos me gusta De una compra Es tener que guardar las cosas Yo no sé si a ustedes os pasa Pero A mí me gusta ir a comprar Pero tenerla después Que guardar La verdad es que me da Un poquito de De coraje Pero bueno Así que me voy a poner el lío Os dejo Venga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!